Bueno, mira Daniel, respecto a este tema, desde hace mucho tiempo a esta parte, los gremios vienen planteando la necesidad de eliminar el impuesto a las ganancias sobre los ingresos que tienen los empleados en relación de dependencia. Hasta el momento se estipulan siempre mínimos no imponibles, que no están sujetos al impuesto. Pero en el marco de la inflación que tenemos, a raíz de la alta tasa de inflación, periódicamente vienen incorporándose muchos empleados que superan en sus haberes los montos mínimos que no están sujetos a ganancias. Entonces, lo que básicamente se está haciendo en esta primera etapa es elevar considerablemente el monto del mínimo no imponible, que se llama, para que prácticamente el universo total de empleados en relación de dependencia no sufra el descuento del impuesto a las ganancias. Por eso es que se elevó ese monto dentro del proyecto que ellos plantean hasta casi un millón de pesos. Es decir, todos aquellos empleados que ganen menos de un millón de pesos no van a pagar el impuesto a las ganancias, que en realidad se lo pagan de manera indirecta. Es decir, se lo descuentan de los montos que debe percibir cuando va a cobrar su sueldo. Es decir, liquidan el sueldo y le dicen, bueno, tiene que cobrar bruto 300 mil pesos, le corresponde el 10% de impuesto a las ganancias, le descontamos 30 mil por este concepto. A raíz de eso es que se han elevado considerablemente los montos. Es decir, no es que se han beneficiado nada más que un universo de 80 mil contribuyentes que pueden ser los que tienen ya salarios cercanos a eso, pero con una inflación que ronda ya los dos dígitos, es decir, está entre el 10 al 12 al 13%, mensualmente se incorporan al universo de contribuyentes una cantidad importante de empleados en relación de dependencia. Con estos montos que se elevan considerablemente, prácticamente no va a haber empleados en relación de dependencia que paguen el impuesto a las ganancias. Por eso es beneficioso, en el fondo, para todo el espectro de empleados en relación de dependencia, cualquiera sea el ámbito donde ellos trabajan, sea el ámbito estatal, digamos, el ámbito público o el ámbito privado. Imagina los camioneros que tienen sueldos bastante importantes, los metalúrgicos, por decirte, los empleados de comercio que prácticamente están ya muy casi en el límite. Con esta disposición, bueno, tienen tranquilidad porque evidentemente el salario de bolsillo se va a ver notablemente beneficiado porque va a ingresar mayores pesos al bolsillo del asalariado. Claro. En este caso, un ciudadano, bueno, están preguntando, doctor, pero para que no, acá en La Rioja pasa desapercibido, ¿no?, un empleado público. Claro, sí, directamente no van a tener las retenciones. Yo te comentaba, medio en privado, por ejemplo, que con el anterior mínimo, muchos médicos, por ejemplo, estaban sujetos al pago del impuesto a las ganancias porque muchos de ellos hacen guardias y evidentemente hacen esfuerzo por hacer 5, 6 o 10 guardias adicionales y cuando llega la hora de cobrar ven que ha sido muy poco el rédito porque gran parte de ese esfuerzo adicional que implicaban los ingresos por guardia se lo retenían en concepto de impuesto a las ganancias. Por explicarte un sector, otros sectores pueden ser profesionales que tienen altas categorías, que tienen una antigüedad bastante importante en los conceptos que cobran, arquitectos que trabajan en el área de obras públicas y que también pueden tener comisiones por las inspecciones y todo eso que realizan, evidentemente que pagaban impuesto a las ganancias bastante importantes. Te digo porque yo he tenido consultas de parte del profesional médico a raíz de este tema. Bueno, eso hoy para ellos va a ser un beneficio importante porque el esfuerzo que significa hacer guardia se va a ver, digamos, reflejado en su recibo de sueldo porque ya no van a tener la retención del impuesto a las ganancias. Ah, qué bien, qué bien. Qué bien. Entonces nuestros profesionales se van a haber beneficiado. Claro, que son los que tienen un poquito más de ingreso, ¿no? Pero productos de adicionales que tienen que hacer es el tema, ¿no? Digamos si nos referimos al ámbito público. En el privado, como te digo, hay muchos sectores asalariados que tienen ingresos importantes porque tienen los convenios colectivos, las escalas salariales de ellos son importantes y en este caso los gremios lo venían reclamando desde hace mucho rato. Por eso, si vos lees con atención por ahí las noticias nacionales o lo que opinan los gremios o la misma CGT respecto al tema, alienta medidas de este tipo, ¿no? Claro, claro. Pero vamos, el universo del votante, digamos, se ve beneficiado profesionales, vino, dijo usted, médico, que a veces no solamente está en la parte pública, también en la parte privada, también, doctor, ¿no? Sí, ¿no? Desde ya, desde ya, desde ya. Y a veces supera ese monto que después ellos se ven perjudicados con el descuento. Claro, yo te digo, hoy, por ejemplo, personas que superaron los 300 mil pesos ya estaban sujetos al pago de ganancias. Exacto, exacto. Al elevar casi un millón de pesos, evidentemente que ya no van a pagar ganancias muchos contribuyentes. Claro. Muchos. Pero siempre estamos haciendo, yo decirles, ¿cuántos médicos tenemos? Se van a ver beneficiados. Pero los empleados públicos, que tienen un sueldo pobre porque no llegan a la casa familiar. Sí, no, no, desde ya. Para ellos no, para ellos no, ¿no? Es decir, que ellos de alguna forma lo tienen ya al beneficio de ese rato porque los mínimos estaban por encima del básico de ellos, del sueldo que ellos percibían, ¿no? Claro, claro. Es así. Sí, no, porque los empleados se hacen ilusión que ellos se van beneficiados, no, nada. No, 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 porque ellos no se les retienen impuestos a las ganancias. Claro, exacto, exacto. Muy bien, doctor. Bueno, doctor, por último, ¿salimos o no salimos? Cada vez estamos peor en crisis. No, sí, es bastante preocupante la situación, Daniel. Y bueno, se observa con mucha preocupación lo que puede pasar en los próximos dos meses para el país, ¿no? Y bueno, hay situaciones que uno ya las ha vivido. Esta película ya la vivió por lo menos tres o cuatro veces. Básicamente, en el último tiempo de Alfonsín, lo vivimos también en la época desde la rúa. Los corralitos, los plan Bónex y todo ese tipo de cosas cada vez nos hacen empezar como a querer ver una película que ya la vimos con mucha preocupación ya hace 15, 20 años atrás y 30 años atrás también, ¿no? O sea, en el 89 se produjo un fenómeno parecido a este. Antes también ya había habido hiperinflación en época de gobiernos militares. En el 2001 ocurrió una cosa parecida. Y bueno, eso no es bueno. No es bueno para nadie, ¿no? Claro. Y empezamos a visualizar una cosa que también ya se nos había dado en su momento, que es ver cómo mucha gente joven empieza a emigrar del país en busca de mejores horizontes en otras partes del mundo. Y bueno, eso también denota la situación que atraviesa Argentina, que es sumamente preocupante, muy, muy difícil. Doctor, los estudiantes de Economía de nuestra universidad, ¿usted es docente, profesor de la Universidad de Economía, de la parte de Economía? Yo estoy en el profesorado de Ciencias Económicas. Porque me dicen, incluso hasta alumnos de la licenciatura, me dicen, ya estamos en hiperinflación. Sino que este gobierno no lo quiere decir, no lo quiere decir. Hace un rato estábamos, ¿es cierto eso? No, por eso te digo. Es decir, cuando vos superás una inflación de 5 puntos por arriba, y más aún en esta, en que prácticamente se superan los dos dígitos, estamos ya arriba del 10%, estamos dentro de un marco de hiperinflación. Cuando vos ves que semanalmente, o cada dos, o tres, o cuatro días, se van cambiando el precio de los productos, está significando que evidentemente hay un esquema de hiperinflación que no es fácil de pararnos.